¡Qué tontos! ¿Y qué hay de ti? Cuéntame, ¿en qué trabaja tu padre? Es pi... es realista de la mente. ¡Qué paté! ¡Quiero ir a jugar a tu casa! ¡Atrás, niña, o le pegarás tus gérmenes! Escúchame bien, Anya. Si alguien es malo contigo, ignóralos con una sonrisa, te hará ver genial. ¿Dejarás que te traten así? ¿Cómo se atreve a burlarse de mí de esa manera? Eres más madura de lo que pensé. ¡Estoy impresionada! ¡No te creas tanto, fea! Sé que es más fea que yo, pero tampoco exageres, ¿sí? ¡Cállate! Eres una tonta. ¿Cómo te atreves a avergonzarme? Mami me mintió. Sonreír no sirvió. Si no se comportan, los acusaré con el profesor. ¡Quítate! Oye, fea. Te fastidiaré cada día que estés aquí, ¿oíste? ¡Porseñor! ¡No! 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 ¡Gracias!